En las instalaciones del edificio judicial de Ibarra del Consejo de la Judicatura, el pasado martes se realizó una capacitación sobre el nuevo sistema para procesos judiciales, que es del expediente electrónico. Se contó con la participación de jueces, ayudantes judiciales y secretarios. Cuyo objetivo es poder brindar al ciudadano el acceso a su expediente, a su proceso, de manera virtual, pero de manera completa, de cada uno de los documentos que integran el expediente, ya sea de aquellos que ingresan las partes o los que producen las autoridades judiciales dentro del proceso, para evitar que las personas tengan que acudir a las unidades judiciales, a los juzgados, a buscar su expediente, sino que a través de la internet puedan acudir directamente al sistema y ubicar su expediente de manera completa e integral. La provincia de Ibarra es elegida para iniciar con el piloto del expediente electrónico. En la primera fase se brindará capacitaciones a todo el personal operativo de unidades judiciales. se espera implementar este sistema en el mes de diciembre. Ya nos llegaron los escáneres de última tecnología para digitalizar toda esa documentación que vamos a comenzar, les recalco, en diciembre, y así ver cómo va a resultar este proyecto piloto aquí en Inbabura. Lo que buscamos o lo que quiere el Consejo de la Judicatura es dar un acceso más efectivo y más inmediato, no solamente a los usuarios, sino también a los profesionales del derecho y también a los funcionarios judiciales para un mejor desempeño en su trabajo. Después de instruir a todo el personal del Consejo de la Judicatura, como segunda etapa se brindará capacitaciones a abogados de libre ejercicio para informar sobre este nuevo sistema que agilitará todo proceso judicial. En lo que se refiere a los abogados de libre ejercicio, a través de la dirección provincial y el foro de abogados, se realizarán las convocatorias para la capacitación de los usuarios que así lo deseen y que sean convocados y asistan al proceso. Los profesionales que asistieron a la capacitación manifestaron que este sistema permite el desarrollo tecnológico, además de proporcionar un proceso judicial transparente. Ya van a tener acceso a un expediente electrónico donde van a constar todos los actos procesales y las diligencias y justamente tal cual como está el expediente físico. Entonces, importante, es beneficioso, obviamente nos lleva y nos acelera también en lo que tiene que ver en tecnología a este año 2015. De acuerdo a los resultados que emite el piloto del expediente electrónico, el Consejo de la Judicatura realizará los cambios pertinentes y procederá a la implementación a nivel nacional. Con cámaras de Galovinuesa, Elian España, Prisma Informativo.